Da comienzo para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que Tengan Vida, en este mes ya recién empezado de junio, en el que nos encomendamos especialmente al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy vamos a hablar de más temas de medicina, hoy acompañada por la doctora Carmela Baeza. Buenos días. Hola, buenos días. A la que todo el mundo llama Kika, me voy a dirigir a ella como Kika, gracias por venir. Carmela es médico de familia, trabaja en una consulta médica de lactancia materna, ahora nos contarás más tranquilamente, y también es encargada de docencia en Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, que también nos llevará un poco de conversación a este tema. En el control de sonido me acompaña José Luis Lois. Buenos días, papá. Hola, buenos días. Y como siempre, pues antes de entrar en materia, pasamos al sumario del programa de hoy. Empezaremos hoy con el correo del paciente, con dos preguntas sobre el programa pasado de la soledad y su detección por parte de los equipos de atención primaria, y continuaremos ya en el grosso del programa con la sección El problema médico de hoy. Acabaremos, como siempre, con la oración de los niños. Hoy en el programa El problema médico de hoy, lógicamente, acompañados de Kika Baeza, pues hablaremos de la lactancia, de la salud mental perinatal, y también, si nos da tiempo, del método Mela y una pincelada de los métodos naturales. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida, arroba radiomaria.es, o bien escribiéndonos una carta a la dirección del programa, que es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación al teléfono de atención al oyente, al que también pueden dirigir sus preguntas, como ha ocurrido estas semanas, en el 91-822-8010. Saben que pueden escuchar nuestros programas en el podcast de la web de Radio María, también en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. El correo del paciente Pues, como decía, antes de empezar el problema médico de hoy, vamos a responder a dos oyentes que han llamado, en realidad, al teléfono de atención al oyente y nos los tramite desde Centralita su... bueno, pues lo que han dicho. José Mascarel Velda, de Grau de Gandía, en Valencia, que tiene 80 años, con dificultad visual, nos dice que estaba escuchando el programa y que ha comentado aquí en Centralita que nos dijera que no puede escribir, que estaba escuchando el programa y que ha dicho que para la teleasistencia hace falta un teléfono fijo en el domicilio y él quiere transmitir que ya no hace falta un teléfono fijo ni un móvil, que con un aparato que se tiene colgado en el cuello, que se llama medalla de teleasistencia o bien botón medalla, él puede estar conectado o prestarle ayuda cuando lo necesite, no solo en su comunidad valenciana, sino en todo el territorio de España. La empresa que lo suministra, en este caso, en su comunidad valenciana y creo que también en Madrid, porque lo he mirado, se llama Atencia, con Z, y he mirado... bueno, pues es verdad que la teleasistencia tiene un costo según la renta per cápita, pero vamos, de simbólica prácticamente. O sea, si en menores de 614 euros es gratis, luego 6 euros, bueno, según los tramos de renta, pero vamos, como mucho, hasta 12 euros. Y luego también nos ha llamado María Ángeles Jiménez Asensio preguntando si existe alguna asociación a la cual afiliarse, aunque sea de pago, que pueda atenderla tanto en casa como en la calle, ya que es viuda y vive sola. En una ocasión se cayó y la atendió la policía. En otra ocasión, dice, la llevaron a una ambulancia al hospital y luego no tenían quien la regresara a casa en la seguridad social. Bueno, yo le contesté también a ella ya, pero por aquí contesto en abierto. Le dije que, como decíamos en el programa, lo ideal es que pregunte al trabajador social de su zona de salud para que le pongan en conocimiento los servicios disponibles. Seguramente ella también sea subsidiaria de recibir la medalla de teleasistencia. Y salvo que sea una persona con problemas de movilidad o alguna incapacidad, imagino que no se le pondría ambulancia cuando le dan el alta de un servicio médico si está como para irse por la calle sola, salvo que fuera una inmovilizada. Pues me imagino que le dirían que se cogiera un taxi o algo así, no estoy segura. Pero bueno, en ese caso también, si no fuera posible, pues en los hospitales también tienen trabajador social. El problema médico de hoy Bueno, no vamos a hablar de una enfermedad, vamos a hablar de un método de prevención de enfermedad prácticamente, de una maravilla, de un regalo del cielo, del oro blanco que digo yo también, que es de lo que es experta nuestra invitada de hoy. Muchas gracias por venir, lo primero, porque es un lujo tenerte aquí. Gracias a vosotros por la invitación, es un placer. Carmela Kika Baeza, experta en lactancia materna, médico de familia igual que yo, pero bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo decidiste dedicarte a esto de la lactancia, a este mundo tan interesante? Pues es una historia, bueno, la historia de mi vida, de nuestra vida en realidad. Yo estudié medicina, hice familia con muchísima vocación, que es un trabajo preciosísimo. Y bueno, pues a trabajar de médico de familia en un centro de salud. Y en ese momento, bueno, pues mi marido Carlos y yo esperamos nuestro segundo bebé, porque el primero fue una pérdida, así muy precoz. Y bueno, pues a las 20 semanas de embarazo, lo típico vas a ir a hacer telecografía, toda contenta. Y nos dijeron que el bebé Javier tenía una cardiopatía muy importante, una hipoplasia de ventrículo izquierdo, que era, bueno, pues muy complicado que saliese adelante. Nos ofrecieron terminar el embarazo y concretamente Carlos dijo, no le vamos a tener que cuidar, ¿no? Vamos a cuidarle, esté donde esté, dentro o fuera, o vamos a terminar el embarazo, lo queremos cuidar, ¿no? Y entonces seguimos adelante. En ese momento, porque hace ya 23 años, no había mucha opción para estos niños en España. Entonces, pues bueno, con el apoyo de muchos amigos de la familia, nos fuimos a Estados Unidos, porque allí se operaban estos bebés, se operaban estos bebés en ese momento. Y, bueno, pues Javier nació. Y cuando nació, la operación tiene que ser al día siguiente de nacer. Con lo cual, el bebé lo separan de la madre, lo ingresan en la UCI, lo operan. Y, bueno, yo estuve varios días sin verle. Y a mí lo que me dijeron es, lo más importante que puedes hacer por tu bebé es empezar a sacar tu leche para que cuando pueda comer, se la podamos dar, porque eso le va a ayudar mucho con la salud. Entonces, claro, yo, entre que eres médico, que eres madre de un bebé enfermo y que necesitas hacer lo que sea por tu hijo, me dijeron que lo más importante que podía hacer por mi hijo era sacarme leche, porque era buenísimo para su salud. Y realmente no podía hacer nada más. Con lo cual, bueno, pues esa era mi tarea. Entonces, me dieron un aparato, en ese momento era un trasto enorme, un extractor de leche, un sacaleches. Y entonces yo cada hora y media, dos horas, pues pum, pum, estaba ahí todo el día, ¿no? Y, bueno, la operación fue muy bien, el niño estaba muy bien, pero a los 25 días de vida falleció. Y, claro, yo en ese momento pensé, si llego a saber que se iba a morir, no habría estado 25 días con el aparato, habría estado 25 días con mi hijo en brazos. Y me dio mucha rabia que nadie me hubiese acompañado en intentar que el bebé mamase directamente, porque se puede hacer, se puede intentar, por lo menos, ¿no? Y ahí fue cuando pensé, no me gustaría que ninguna madre con la que trabaje yo se pierda esto, ¿no? Se pierda tener a su hijo en brazos y se pierda, pues, poder amamantarlo, por lo menos intentarlo, ¿no? No quedarse con esa sensación de... No te preocupes, con el micro. Nada, tranquila. No he hecho nada, ¿no? Y, bueno, pues, ese fue el comienzo de la decisión, de ir cambiando. Entonces, bueno, me empecé a formar en temas de lactancia, que para mí, gran sorpresa, existen libros enteros de lactancia materna, muchos estudios, ¿no? Porque, bueno, como sabrás, cuando estudiamos medicina y familia, incluso pediatría, ginecología, no se estudia nada de lactancia. Muy poquito. A lo mejor, yo recuerdo en la carrera, una hora de clase. O sea, nada. Entonces, también me di cuenta de que en este campo las madres estaban, y muchas veces siguen estando, completamente desamparadas, ¿no? Pues que tienes una dificultad de lactancia y si es algo más allá de una simple mastitis, pues nadie te sabe ayudar o te aconsejan mal o no te acompañan o incluso no saben hacer un diagnóstico o un tratamiento adecuado. Y, bueno, pues esa fue la decisión a raíz de eso y aquí estamos ya 22 años después. Y 22 años después, que es verdad que los centros de salud muchos sí que están más concienciados con este tema, pero es verdad que en otros es un tema que es que mucha gente no se involucra, no apetece, no hay comisiones de lactancia. Y, bueno, pues todavía, sorprendentemente, como tú dices, yo, mi hijo mayor, tiene 18 años, yo lo pasé muy mal con la lactancia, o sea, me decían que tengas una hora corta, una hora corta, si ahora lo que viene es lo peor, si es que esto es lo más difícil, esto no me lo han contado. Aunque yo tuve una preparación al parto bastante buena de reconocer como himatrona del centro de salud, pero aún así es verdad que hay que vivirlo, porque verdaderamente es tremendo. Y, bueno, pues que mitos, además, que venían de generaciones anteriores, que, por desgracia, por desconocimiento, pues que tienes poca leche, que dale el biberón, que se queda con hambre, ¿no? Estas cosas que ahora yo creo que tú nos puedes contar muchísimo. Y te lo digo porque 18 años después, yo he tenido hace poquito, nada, dos meses, que ayudaron a una amiga mía, porque en el centro donde nació, en el centro privado, en el hospital, le dijeron directamente, dale biberones, no lo intentes, no puedes, una niña que tiene pecho para darle, o sea, vamos, que es que todo, da igual el pecho, el tamaño del pecho, porque siempre se puede producir leche, pero que en cuanto hay mínima dificultad, se va a lo fácil. O sea, es, no, está teniendo hambre, pum, dale biberón, y ya está. Y una vez que ya metemos biberón, estamos ahí ya, pues, haciendo un quiebro, ¿no? Enorme. Entonces, pues, un poco, también que nos, bueno, me imagino que nos puedes hablar de mitos, sobre la lactancia, de dificultades que te plantean las madres, que van a tu centro también a preguntarte, ¿no? Que es lo que, pues, los oyentes podrían, no sé, que se puedan llevar hoy para casa, como, bueno, pues, de las bondades de la lactancia, que son muchísimas, y, bueno, es que son prácticamente, o sea, las ventajas que tiene la lactancia, es que es todo, ¿no? Sí. Yo creo que es importante eso, empezar un poquito comentando, o sea, por qué insistimos en que es chamamante, ¿no? O sea, por qué es un bien. Y yo creo que ahí tenemos varios aspectos, ¿no? Tenemos el aspecto, lo que es puramente frío científico de los datos, ¿no? En los que vemos, bueno, que evidentemente la salud de los bebés, que son amamantados, es mejor. En términos de, pues, desde infecciones, pues, muchas menos infecciones, pues, otitis, faringitis, muchísimas menos diarreas, sobre todo. Y luego, cosas más importantes, Por ejemplo, menos riesgo de muerte súbita de lactante, que es la causa principal de muerte de niños en España, por ejemplo. Menos riesgo de tener, padecer algunos tipos de cánceres infantiles y juveniles. Menos riesgo de enfermedades autoinmunes. Menos diabetes. Menos hipertensión. Menos obesidad. Entonces, no es que estemos hablando de cosas banales. Sí. Estamos hablando realmente. Accesorias, ¿no? Sino verdaderamente prevención de salud. Eso es. Demostrada en estudios y. Exactamente. Exactamente. Y luego, en estos últimos diez años, se ha avanzado mucho en ver los beneficios para la salud de la madre. Es decir, las madres que amamantan, fíjate, es muy curioso, tienen, por ejemplo, cuando se van haciendo más mayores y ya pasó la época de lactancia, tienen mucha menos diabetes de tipo 2, mucha menos obesidad, menos hipertensión y lo que ha salido el último, mucho menos riesgo de ictus y de infartos de miocardio. Es decir, la lactancia materna tiene efecto protector evidente sobre la salud de la mujer. También, por supuesto, disminuye el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, da mucha pena que cuando toca el momento del año en el que se hace la campaña, pues a favor de la, bueno, en contra del cáncer de mama, nunca se habla de lactancia, ¿no? Pues se habla de mamografía, se habla de pruebas, se habla que en realidad esos son métodos de cuando ya tienes un cáncer, encontrarlo lo antes posible. Pero, ¿cómo se previene? Pues la forma básica de prevención es amamantar. Y eso debería, debería contarse, ¿no? Y luego, esa es la salud física, pero también mental, ¿no? Mucho. Eso es, eso es. En la salud mental. Eso es. Bueno, por no hablar también físicamente de que ayuda a la pérdida de peso, que se suele coger en el embarazo. Bueno, pues la prolactina también es una hormona que ayuda a descansar. Pero bueno, eso ya nos meteríamos en salud mental. Eso es. Que eres experta también. Cuéntanos un poco. Entonces, en el campo de la salud mental, es que os lo quiero contar de forma que se entienda, o sea, amamantarnos que de beneficios, es que amamantar es lo normal. Entonces, estamos hechos para estar bien. Ya. Y dentro de ese estar bien, uno de los hitos, ¿no? Pues igual que estar bien es tener tu pareja, quererte, tener relaciones satisfactorias, tener hijos y amamantarlos. Es todo un continuo. O sea, no es como un extra que hay que hacer como si fuéramos heroínas, ¿no? Sino que dentro de nuestro diseño original, para nuestro desarrollo más favorable posible de nuestros hijos, está el amamantar. ¿Vale? No es un accesorio. Es lo que, el siguiente paso después de dar a luz, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando, cuando este fluir se produce, es cuando tenemos resultados de salud óptimos, porque es para lo que estamos hechos, ¿no? Claro. Esa es la razón realmente. O sea, no es que amamantar sea mejor, es que no amamantar es peor. Es peor. Amamantar es normal. En contra de lo que se pueda ahora vender tanto, ¿no? Como que te quita tiempo, que me quita mi libertad, tengo que renunciar a tanto. Es que es, claro, yo digo, pero si es que ese momento es único y es indescriptible, ¿no? El, o sea, el placer que produce. Eso es. Entonces, fíjate, la principal dificultad que nos causa, que nos afecta a la salud mental, no es amamantar, sino que el amamantar, o sea, el tipo de crianza que requiere amamantar, que es pasar tiempo con tu bebé, escuchar su necesidad, ¿no? Ofrecerle tu cuerpo, abrazarle, va en contra de toda la forma de vivir que tenemos, ¿no? Entonces, lo que yo deseo, lo que me pide mi instinto, mi cuerpo y mi bebé cuando lo miro, choca radicalmente contra lo que se espera de mí, contra mi trabajo, contra lo que tengo que hacer en casa, contra lo que dicen mis vecinas, mi suegra, mi madre a veces, ¿no? Y es como ese choque constante lo que crea esta sensación como de ansiedad, de mal, y de tener que como ajustarme a las normas sociales de dejarle en la cuna que llore y se acostumbre, no le cojas tanto. Se va a acostumbrar a los brazos. Se va a acostumbrar a los brazos, le estás malcriando, otra vez le estás dando el pecho, le sigues dando el pecho y tiene ya siete meses, todos estos comentarios que van en contra de nuestro diseño original, que es amamantar, que es dedicar tiempo, y que es lo que más nutre nuestra salud mental, este vínculo con nuestro bebé y este bienestar de nuestro bebé. Es verdad que, bueno, pues claro, supone renunciar a un horario, que nosotros teníamos preestablecido, como dices, muchas veces en nuestra vida llena de cosas, porque en ese momento es para lo que estamos. Yo me acuerdo, me recuerdo muy bien con mucho cariño a mi matrona, Ana, que ya está jubilada, la que me preparó al parto, que decía, vosotros al bebé, vosotras, vosotras al bebé, y ya el padre, la suegra, tal, que os hagan lentejas, que os limpien, que tal, pero el bebé es vuestro, o sea, es vuestro, entiéndeme, tiene que estar pegado a vosotras para que estimule también la suya leche, que me imagino que de esto nos vas a hablar también, porque ese contacto es muy importante, por supuesto, también lo tiene que coger el papá, por supuesto, cambiar los pañales, bañarle, es muy importante que se vayan conociendo para lo que no es amamantar, también, y nosotros también podemos hacer otras cosas con él, pero es verdad que eso solo lo podemos hacer nosotras. Eso es, eso es, y es muy importante entender todos estos últimos años de trabajo en campo de salud mental, sobre todo infantil, tenemos que entender que cuando un bebé tiene las necesidades básicas cubiertas durante toda su infancia, que está mínimo hasta los dos años, pero posiblemente hasta los seis, entonces se convierte en un adulto seguro, tranquilo y con resiliencia, ¿vale? ¿Qué resiliencia? Resiliencia es la capacidad de, frente a un acontecimiento muy estresante, poder, una vez que pasa este acontecimiento, volver a tu estado basal de tranquilidad, ¿vale? Eso es resiliencia, y eso es básico para el ser humano, para el bienestar. Entonces, ¿cómo hacemos que un niño sea resiliente? Cubriendo sus necesidades básicas los primeros años, ¿y cuáles son las necesidades básicas? Son muy sencillas, es sentirse querido y saberse protegido, ¿vale? Protegido en el sentido de tener alimento, de tener un hogar, de tener calor, ¿no? O sea, de tener un cuidado físico, y sentirse amado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos aprendiendo estos años desde la neurociencia más básica? Que para que un bebé se sienta querido, necesita contacto físico estrecho y constante, ¿vale? No vale con que lo dejes en la cuna y le digas, cariño, te quiero mucho. Eso el bebé lo que entiende es estoy solo. El bebé no entiende tus palabras. Lo que entiende es la cercanía física, ¿vale? Entonces, si tú quieres mucho a tu bebé, pero está mucho tiempo en la cuna, o mucho tiempo con el chupete, o mucho tiempo con otras personas, el bebé, tristemente, no entiende que tú le quieres. Y esto nos duele escucharlo, porque muchas veces la forma en que hemos criado ha sido, pues, porque hemos hecho lo que nos han dicho, y esto era incorrecto. ¿Vale? Entonces, ¿por qué la lactancia es buena en este sentido? Porque la lactancia te obliga a pasar tiempo con tu bebé. ¿No? Sí, por fuerza, sí o sí. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, como dice, que a mí me encanta la psiquiatra infantil, Limone Olsa, dice, la lactancia es la herramienta fisiológica para el vínculo. Porque si tu bebé lo alimentas con biberones, cualquiera se lo puede dar. Incluso, muchas veces, he visto bebés que los dejan en la cuna con el biberón en la boca, y ya está. Entonces, ¿cuál es el problema? Y el problema no es el biberón ni la leche de fórmula, el problema es que ese bebé está solo. Y, por tanto, sus necesidades básicas no están siendo cubiertas. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace la naturaleza, o cómo nos ha diseñado el Señor, para que no sea un sacrificio constante? Es decir, es que ahora tengo que pasar 18 horas al día con mi bebé, qué horror. Lo bonito que ocurre es que cuando tú pasas tiempo con tu bebé, desde el principio, pues cuando haces contacto piel con piel, empiezas a dar el pecho, tu cerebro se programa para desear este contacto, para querer estar todo el tiempo con tu bebé. Y eso hace que pases todo el tiempo con tu bebé, y tu bebé entonces se va convirtiendo en una persona tranquila, segura, llena de oxitocina, que es esa hormona de la calma, del amor, ¿verdad? Y el cerebro de la madre se llena de oxitocina y de prolactina, que le ayuda a producir más leche, a tener conductas de maternaje adecuadas. Es decir, las mujeres no tienen el síntoma maternal antes de que nazcan sus bebés. El síntoma maternal tampoco lo tienen después de que nazcan sus bebés. El síntoma maternal se lo construye el bebé a base de contacto. ¿Vale? Es muy importante esto, porque verdaderamente cuando nace el bebé, te sientes muy perdido, el primero sobre todo, pero bueno, es verdad que cada parte puede ser un tema, ¿no? Con dificultades, puedes estar dolorida, puedes estar molesto, y claro, no hay un libro de instrucciones, pero es que el niño te lo va marcando, te lo va marcando sus tiempos, te lo va marcando sus necesidades, y bueno, pues nos va sacando nuestros esquemas, que no son los de ellos, porque claro, estamos, no es que he quedado para cenar, y me hace gracia cuando hablas, tú ahora nos lo dices, la última toma, le doy la última toma, y ya que duerma toda la noche, ¿no? El niño no entiende de últimas tomas, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, así es. Antes de esto, te quería comentar como ejemplo, cuando nuestro hijo Javier estaba ingresado, claro, yo estaba todo el día con el sacaleches ahí, y además estaba muy preocupada, con mucha angustia, que eso también es un tema que hay que comentar, cuando un parto complicado, un niño enfermo, pues la madre no tiene estos factores. Y claro, yo no sabía estas cosas, entonces lo que me habría ayudado hubiera sido pasar mucho tiempo con Javier, me habría llenado el cerebro de ositocina, me habría llenado a producir más leche, y me habría ayudado a estar mucho más tranquila. Pero no lo sabía en esa época, y tampoco ahí lo sabían. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo estaba todo el día con el sacaleches y preocupada, y era Carlos el que hacía los cuidados de Javier. Le cambiaba el paña, le cogían brazos, hablaba con él, tenía una relación preciosa. Entonces, cuando, bueno, pues tenemos un vídeo de, porque vinieron de la televisión a grabarnos, la familia española, que viene a Estados Unidos con su bebé, y tal, y nos hicieron como una entrevista. Y luego, cuando murió Javier, yo esa entrevista la guardé, porque no era capaz de verla durante unos cuantos años. Y ya pasado unos cuantos años la pude ver, y claro, ya estaba inmersa en este mundo, ya trabajaba en el campo de la medicina de la lactancia, y me impresionó muchísimo, porque en el vídeo se ve, está Carlos con el bebé en brazos, y yo estoy sentada al lado. Y mientras nos entrevistan, yo estoy, pues mirando a un lado, a la entrevistadora, a otro, y Carlos está completamente fijo en el bebé. Le está cunando, el bebé se pone a llorar, lo mima, se lo cambia de lado, le empieza a hablar, la caricia, lo besa. Y yo, mientras tanto, estoy un poco a por uvas, y de hecho, cuando le empieza a llorar, yo me levanto, voy a por el chupete, se lo ofrezco, pero Carlos le calma. Entonces, claro, cuando yo vi eso, hace unos años, dije, claro, es que aquí, ¿quién tiene el instinto maternal de los dos? Lo tiene Carlos. ¿Por qué? Porque Carlos pasó el tiempo en contacto estrecho con el bebé, y yo no. Entonces, qué importante, o sea, qué importante, como profesionales, cuidar, o sea, cuidar tantísimo esto, ¿no? Decir a las madres, y esto da igual, des el pecho, no des el pecho, estés con depresión, posparto, estés como estés, nuestro trabajo es custodiar, esa cercanía constante entre la madre y el bebé, porque si va todo bien, va a ir mucho mejor, y si hay dificultades, las va a ayudar. Sí, es verdad que el cerebro, bueno, pues se va preparando con esos mecanismos que nos comentabas, no vamos a ponernos a hablar del hipotálamo, las hormonas y demás, que ya has comentado muy ligeramente, pero que es que estamos muy bien hechos, es muy bonito, y estamos muy bien hechos cuando también aprendemos de los errores, cuando, bueno, tú eres científica, somos de ciencia, y has sido capaz de ver a Carlos, y ver el acierto, error, ¿no? Como muchas veces en medicina también aprendemos de eso, es muy bonito aprender de los errores, también lo digo porque yo he hecho muchas cosas mal, apliqué el método horrible ese de dejarle llorar al niño, para que aprendiera a dormir solo, de lo que me arrepentiré siempre, ahora nos reímos, pero con él, pero, ¡buf! ¡Qué duro! Y bueno, pues ya en la quinta, mamá está a los tres años, por suerte, también cuando fueron quitándose ellos, pero es verdad que se aprende de los errores, no sabemos, podemos haber hecho muchas cosas mal, la gente que nos esté oyendo ahora, habrá hecho cosas mal, pero también la invitación aquí es, quedan muchos niños por venir al mundo, vamos a ser tíos, abuelos, vecinos, que animemos todos a la lactancia, no como una forma, venga, le tienes que dar la lactancia, ¿no? Con muchísima libertad, por supuesto, es una decisión de los padres, lógicamente, pero que en lo que esté en nuestra mano, facilitemos, facilitemos la lactancia, como, pues animando, las ventajas que tiene, porque a veces, para dejar de fumar, me tienes que convencer de la lactancia, a ver si es que yo sé que es malo, pero pues a veces tenemos que repetir todo lo malo que es, ¿no? Pues en esto igual, muchas veces, me llaman la atención eso, madres que están preocupadas de si el niño se va a coger infecciones o no, y digo, pues dale el pecho, no te preocupes, si es que si le vas a estar dando el pecho, tú le vas a pasar anticuerpos de tosferina, que te acabas de poner la vacuna, que tal, ¿no? Y estamos quitando eso por cubrir otras cosas, no es que tengo que estudiar la oposición, pero si es que seguramente estudies más tranquila, con tu niño al pecho y puedes estar leyendo a la vez, no pasa nada, o sea, cambiar un poco el esquema, aprender de los errores de otros, porque ha habido muchos, y luego no dejarse llevar también, por esta rapidez, esta inmediatez, esta, la comercialización, muchas veces las ventajas, ¿no? Que también me puedes contar un poco si quieres, de lo como es también el tema del comercio, también que se está regulando muchísimo, por ejemplo, ahora en los centros de salud está prohibido, tener propaganda de leches artificiales, como, bueno, pues es una medida que es ya imprescindible, ¿no? Sí, sí, yo creo que es muy importante esa protección a las madres y los bebés, porque efectivamente la lactancia cuando va bien es maravillosa, pero se puede complicar y puede ser una situación, pues dura de vivir, que dentro del cansancio normal de tener un bebé, pues hace todo más complejo, ¿no? Por ejemplo, el tener dolor, pues dolor en la lactancia, es muy duro, muchas madres dicen, es que esto es peor que el parto, sí, ¿no? Efectivamente, no es nada agradable, es complicado y hace falta ayuda, ayuda, pues eso, profesional, de gente bien formada y que trabaje bien, ¿no? Y ahí es donde hay un nicho, pues para este marketing, ¿no? ¿Tienes dolor? Bueno, pues la lactancia está muy bien, pero tú tranquila, que si no puedes, siempre le puedes dar fórmula, claro, ya, pero es mejor, tú tranquila, que si no puedes, te vamos a ayudar, ¿no? Y efectivamente, si luego la lactancia no consigue ir bien, gracias a Dios que hay fórmula, ¿no? Sí, sí, Está ahí, está ahí, por supuesto, vamos a utilizar, ningún bebé va a pasar hambre en nuestro medio, gracias a Dios, y a veces no es posible la lactancia cómoda, y hay que hacer una lactancia mixta o una lactancia artificial, ¿no? Pero la mayoría de las veces se consigue una lactancia materna, ¿vale? Yo digo que un apoyo adecuado. Y ahí también vemos muchas veces que otro lugar donde las casas comerciales atacan mucho es haciendo que todos los comportamientos del bebé parezcan un problema, ¿no? Es decir, el bebé llora mucho, tiene cólicos, vamos a darle leche anticólicos, el bebé se estira para atrás, tiene reflujo, vamos a darle leche antirreflujo, ¿no? Cuando muchas veces son comportamientos derivados de, bueno, pues que hay que retocar igual un poquito la postura, el agarre o el tiempo de las tomas y ya está, o para mí una cosa imprescindible es que las madres, estén con otras madres, que estén en grupos de apoyo, en grupos de crianza, en grupos de lactancia, ¿por qué? Porque a veces estamos tan solas y vemos tan pocos bebés, ¿no? Hay muchas madres que el primer bebé que coge en el brazo es el que han parido y no tienen ningún bebé más cerca, entonces no saben cómo se comporta un bebé normal. Entonces, ¿qué pasa? Que cada cosa que hace el bebé, que yo no entiendo, debe ser que le pasa algo. Si hay que solucionarlo inmediatamente. ¿Cómo se soluciona? Pues con pastillas, con jarabes, con fórmula de tipo tal, fórmula de tipo cual. Cuando en realidad, si estás con otras diez madres y otros ocho bebés, lo que te das cuenta es de que todos los bebés a media tarde están más pesados y lloran. ¿Son cólicos? No, es un comportamiento normal. Es un rollo, pero es normal. O todos los bebés cuando, de vez en cuando tienen lo que llamamos crisis de lactancia, que es que de repente hay unos días que quieren mamar más para que produzcas más leche. Entonces, ahí las madres, si están solas y no lo saben, dicen, vale, pues me he quedado sin leche, voy a darle fórmula. Pero si estás con otras madres, dicen, ah, pues a mí me pasó eso también, aguanta un par de días que va a mamar más y luego ya vuelve a su ritmo normal. Y ya está, ¿no? Entonces, qué importante estar bien acompañada y sobre todo eso, evitar la soledad en la maternidad en nuestro medio. Es tremenda, es tremenda. Me gusta mucho lo que cuentas de los ritmos de la madre, la melatonina que tiene la madre con los ritmos del bebé, ¿no? Porque al principio, los tres primeros meses, bueno, pues el niño todavía tiene su ritmo, que no es para nada el de los adultos. Eso es. Un bebé para crecer bien los primeros tres meses necesita mamar con mucha frecuencia, ¿no? Tiene que hacer entre 8, 10, 12 tomas en 24 horas. Entonces, para el bebé, la forma en la que el cerebro está preparado es que el bebé no distingue día y noche, hasta los tres meses no es capaz de distinguir día y noche, por mucho que hagamos, ¿no? Por mucho que apaguemos la luz de noche, que estemos en silencio, el bebé genéticamente no es capaz, no tiene expresados esos genes. Entonces, lo que el bebé hace es tener un ritmo como constante, pues cada una, dos, tres horas, pide el pecho y ya está. ¿Qué pasa? Que nosotros no, nosotros tenemos como adultos ritmos circadianos de día, de noche, melatonina, etcétera. Que es muy bonito que la leche materna es también lo que llamamos una crononutrición, porque las hormonas, ¿no? con los ritmos que tiene la madre, poquito a poco, el niño los va interiorizando, mamando esa leche que tiene melatonina más alta por la noche, más baja de día, cortisol más alto por la mañana. Así es como el bebé poquito a poco va aprendiendo los ritmos, ¿no? Y lo aprende mucho más sencillamente, si toma leche materna, que si toma fórmula. Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa para respirar. Esta canción la canta una cantante católica, Celines, Pedacito de cielo, y después seguimos, si te parece, con el tema de la salud mental perinatal, y si nos da tiempo, los métodos naturales. Celines. Quise escribirte una canción, Ponerle voz al corazón para decirte lo que siento desde que te llevo en mi interior. Llegaste tú y todo cambió, el frío invierno ya pasó, tu vida vino a darme vida, en cada latido de tu corazón, Tú eres la luz de mis ojos, el gran amor de mi vida, eres mi promesa, mi oración contestada, mi regalo del cielo. Pedacito de mi alma, tu vida vino a darme vida, en cada latido de tu corazón, tú eres la luz de mis ojos, el gran amor de mi vida, eres la luz de mi vida, eres la luz de mi vida, eres la luz de mi vida, mi oración contestada, mi regalo del cielo. pedacito de mi alma, pedacito de mi alma, que te bendiga, que te bendiga y te haga muy feliz, cada día de tu vida, tú eres la luz de mi vida, tú eres la luz de mis ojos, el gran amor de mi vida, eres la luz de mi vida, eres mi promesa, mi oración contestada, mi regalo del cielo, pedacito de mi alma. Seguimos en Radio María, en el programa Para que Tengan Vida. Hoy hablando de la lactancia materna con Carmela Baeza, a la que me dirijo como Kika, que todos conocen así. Médico de familia, igual que yo, pero que está dedicando su vida en una consulta de lactancia materna. Se llama El Centro Raíces, está aquí en Madrid y también es encargada de docencia en el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. Si os quedáis con ganas de más, en Internet, en YouTube, hay vídeos sobre lactancia, sobre salud mental perinatal, en la que podéis encontrar a ella y también a la psiquiatra que comentabas antes, Ivonne Olza. Yo también tiene algún vídeo también y podemos completar, porque yo desde luego, esto es un tema para aprender, para disfrutarlo muchísimo. Se me ocurre, bueno, te había comentado el tema de la última toma, ¿no? La última toma antes de acostarme, porque se me había quedado ahí. Me hizo mucha gracia cuando te oía en YouTube, pues porque es verdad que nuestra mentalidad es, venga, ya le doy la toma, que se quede harto de comer, ahí llenito, bien con su barriguita y que me aguante ocho horas, que yo tengo que descansar, ¿no? Y que el bebé, pues no tiene, sobre todo los primeros meses, como decías, no tiene ese horario, no tiene eso. Eso es. Y este, en realidad, es un momento que suele ser, ahora lo decimos así con risa, pero es un momento muy dramático, porque los bebés es muy habitual que eso, pues que a partir de las 6, 7 de la tarde estén más inquietos, pidan el pecho con más frecuencia, están ya cansados del día. O sea, al final del día son muchos estímulos que han recibido, ¿no? Y, de hecho, muchos sitios le llaman la hora bruja, porque los bebés están más complicados, ¿no? Y se junta eso, pues con que es última hora de la tarde, que tú también estás cansada, que el padre llega del trabajo también más cansado, si hay más niños en casa, pues es la hora de la cena, los baños, ¿no? Es una hora muy complicada. Y claro, el deseo es, bueno, le doy el pecho y ya que se duerma hasta las 3 o las 4 de la mañana para que yo pueda hacer lo demás, pero el bebé no entiende de esto. Entonces, igual, haz una toma a las 8 y a las 10 y media, cuando ya te vas a sentar a cenar, se despierta y te pide otra. Entonces, yo creo que es muy importante las expectativas, ¿no? Tener claro que esto es lo normal para un bebé. Entonces, decir, yo cómo me puedo proteger para estar yo bien en este momento del día, ¿no? Por ejemplo, no dejes nada de lo importante que tienes que hacer, pues correos electrónicos para hacerlas ahora. Nada. Eso hazlo por la mañana o cuando tengas apoyo en casa o cuando, por ejemplo, si tienes una persona que te ayuda en casa, pues a lo mejor puedes cambiar y en vez de que venga por la mañana, que venga por las tardes, para darte apoyo en ese momento más complicado, ¿no? Por ejemplo, dejarte cena ya preparada, no te pongas a hacer la cena en esa hora complicada. Entonces, si tú ya esperas que esa hora va a ser complicada y sabes que tu bebé te va a seguir pidiendo cada hora y media dos horas, planifícate para poder transitar esos primeros meses y de esa hora de la tarde más complejo lo mejor posible. Claro, que también para los hermanos no sea eso la guerra, porque efectivamente cuando ya hay más, es que es un estrés todo. Se cae el agua en la mesa y todos miran a mamá a ver cómo va a reaccionar esta, que está de los nervios. Porque claro, todos también se miran en ti, aunque tengan tres, cinco o ocho años. Se miran en ti, claro, nuestro estado también de estrés, pero efectivamente hay que, bueno, pues como hacemos con todo, ¿no? Claro, planificarnos, porque es muy probable que pase esto, ¿no? Es lo más frecuente. O sea, es decir, yo, esto que es probable que pase, ¿cómo me puedo proteger para estar lo mejor posible, no? ¿Qué apoyos puedo tener a hablarlo con tu marido, no? Decir, mira, esto, pues en el embarazo, decir, mira, he estado leyendo o he escuchado que han dicho que esto, las tardes pueden ser así. ¿Qué podemos hacer para estar lo mejor posible, no? Claro. ¿Qué dudas suelen plantearte las madres que van a tu consulta, Kika? Claro. Pues mira, las dos causas de consulta más habituales son la sensación de no tener suficiente leche y el dolor, el dolor de las tomas. Son las dos más habituales. Habitualmente, pues que en una consulta o dos, pues se pueden ir solucionando, ¿vale? Y vamos, que ahí que si te está pasando ahora a ti que escuchas esto, no pierdas la fe que hay solución, ¿vale? Lo importante es encontrar a alguien que te pueda acompañar. Y luego otros temas también muy típicos son, pues el tema del sueño infantil, de dónde duerme el bebé, si hacer colechos, compartir la cama con el bebé, en una habitación, en otra habitación. El tema de la alimentación complementaria, el destete, la vuelta al trabajo, son todo temas que preocupan a las madres y a las familias. Vamos a hablar, si quieres, un poquito del colecho, porque, bueno, pues hay gente que lo lleva muy bien, otros que prefieren la cuna, que prefiere el bebé. Cuéntanos un poquito. Yo creo que es importante entender, una vez más, lo que es nuestra biología, ¿vale? O sea, para qué estamos diseñados. Entonces, nuestro diseño es que la madre y el bebé duerman juntos los primeros meses, incluso año, dos años, ¿vale? Eso es lo que biológicamente espera tanto el bebé para sentirse seguro, como el cuerpo de la madre, como la lactancia para funcionar bien, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no todo el mundo desea dormir con el bebé en la cama y en no todas las situaciones puede que sea adecuado según cómo esté organizada la familia o, por ejemplo, si la madre es fumadora no se recomienda, ¿no? Que hay una serie de cuestiones por las que no se recomienda el colecho. Entonces, ¿qué es importante? Que los primeros seis meses seguro el bebé duerma en la misma habitación que los padres, ¿vale? Sabemos que esto es un factor protector para muerte súbita. Entonces, es importante que el bebé duerma o en la cama con la madre, si la madre lo desea, que sabemos que es el escenario más biológicamente adecuado, y si no, lo más cerca posible, en una cuna de colecho, en una cuna pegada a la cama. ¿Por qué ayuda también esta cercanía? Porque si el bebé duerme en otra habitación y tienes que levantarte y darle el pecho cada dos horas y media, es agotador, ¿no? Entre primero que la madre está pendiente, porque no suerme el todo, porque está pendiente de escuchar a su bebé, aunque tengas un monitor o lo que sea, no descansas, ¿no? Mientras que tu bebé está pegado a ti, vas a descansar porque estás tranquila de que está ahí. Y luego, cuando el bebé pide pecho, si está a tu lado, es que prácticamente no te despiertas, te giras un poquito, las veces el pecho, el bebé prácticamente no llora, se pone a mamar, y es todo como más fluido y más sencillo. Muchas veces las madres ni siquiera saben cuántas veces el bebé ha mamado por la noche. Sí. Porque es verdad que comentas que es ideal que la lactancia por la noche se dé en la cama. Mejor que en un sofá o con un cojín de lactancia. Claro, claro. Ahí la cuestión es que el lugar más seguro para dar el pecho cuando la madre está muy cansada o dormilada es la cama. Porque en un sofá o sentada, si te duermes, el bebé se te puede caer o se puede quedar atrapado, pues entre, si se te va un poquito entre los brazos, se te queda atrapado en el sofá o entre el pecho y el sofá, etc., pues puede ser peligroso. Hay peligro de asfixia. Entonces sí que es muy importante por lo menos contar con que, aunque la familia no decida de entrada hacer colecho, sí entender que es el lugar más seguro, siempre que no haya por la cama grandes almohadones y que el colchón sea un colchón normal, que no sea un colchón de agua ni nada así extraño. Es mejor que sea un poco duro, vamos, un colchón normal, que no sea un colchón de paja ni de agua. Eso es, eso es. Y ese es el lugar más seguro para el bebé. Vale, vale. Pero durante el embarazo el cerebro se va cambiando con las hormonas del embarazo para precisamente que el mínimo ruido de nuestro bebé, que a lo mejor otros ruidos no los oímos, es muy curioso. Oímos los ruidos del bebé con muchísima facilidad, aunque estemos profundamente dormidas. Y luego también saber que la lactancia materna favorece el que la madre duerma mejor, o sea, más horas de más calidad. Se duerme una media de 45 minutos más que en la lactancia artificial y además con sueños más profundos y menos despertares. Exactamente. Y esto es importante recalcarlo porque el mito que hay es que si al bebé le doy un biberón vamos a dormir todos mejor. Y esto científicamente no es cierto. Los datos que tenemos por estudios de sueño son los que tú has comentado, efectivamente, que las madres que amamantan duermen más y mejor que las madres que dan biberones. Entonces, me comentabas también una duda muy habitual es ¿hasta cuándo? Y sobre todo cómo, porque mucha gente dice es que no voy a poder destetarle antes de incorporarme al trabajo. Para mí eso fue muy angustioso. Vamos, de hecho, por suerte no les desteté a la mayoría. Pude seguir trabajando, haciendo guardias, pero es verdad que es muy angustioso porque, claro, como estamos bien hechas y queremos estar todo el rato con ellos, el tener que separar es angustiosísimo. Sí, así es. Y de hecho, esto es una de las causas también de afección de la salud mental, ¿no? El pensar por qué mi bebé de cuatro meses, que es que acaba de nacer, que estamos conociéndonos, que todo ya ahora empieza, ¿no? Igual el primer mes ha sido complicado y ya ahora empezamos a estar cómodos, todo va bien y de repente le tengo que dejar ocho horas o seis o diez y yo estar en un sitio que, en realidad, estoy desubicada, me importa un rábano y lo que quiero es estar con mi bebé. O sea, esto es un shock tremendo, ¿no?, para el sistema emocional y para la psicología de la madre y del bebé. Pero bueno, pues a veces es lo que hay, no hay otra opción, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso, yo animar a las madres, hemos pasado por eso, que al final se pasa, que es un trago, ayuda mucho a quererse más y también valorar mucho el tiempo con ellos. Pero bueno, que cuando estemos trabajando, estamos trabajando. Otras veces hemos hablado de la alimentación en el bebé en este programa, pero bueno, aprovechar ese tiempo para que, si ya está con alimentación complementaria, que se le dé la alimentación complementaria en ese tiempo y nosotros cuando volvamos, nosotras, pues seguir dándoles el pecho, si se puede. Eso es, eso es. Al final siempre hay soluciones y se pueden encontrar compromisos, ¿no? Eso lo hablamos mucho. Hay muchas veces que las madres piden cita para ver cómo puedo destetar porque vuelvo al trabajo, porque no se han planteado, nadie les ha explicado, que se puede compaginar, ¿no? Que hay muchas formas de, bueno, pues seguir amamantando los ratos que estás en casa con el bebé y mientras tú no estás, pues ahí le dan biberón o comida, según la edad que tenga el bebé, pero se puede hacer, la lactancia se puede prolongar durante mucho tiempo. Porque de forma natural, ¿hasta qué edad del bebé podríamos darle el pecho? O sea, de forma natural, si no trabajáramos. Sí. ¿Cuándo suele ser lo normal? Bueno, biológicamente el ser humano está preparado para que la lactancia dure aproximadamente unos tres años, ¿vale? Entonces la recomendación actual de salud es eso, intentar que sea hasta los dos años por lo menos y luego ya un poquito más hasta que la madre y el bebé lo deseen, ¿no? Entonces esto tiene, fíjate, es muy bonito, ¿no? ¿Por qué los tres años más o menos? Porque nuestro diseño original, que tiene millones de años, es de cuando éramos, vivíamos en pequeñas tribus y éramos cazadores-recolectores, ¿verdad? Que eso ha sido como ocho millones de años y es lo que tenemos grabado en el ADN. Entonces los bebés siempre iban a cuestas de la madre, ¿verdad? Pues con un portabebé, es un pañuelo, iba pegado al cuerpo de la madre y por tanto tenía acceso constante al pecho y mamaba con frecuencia. Entonces esto, por un lado, lo mantenía bien hidratado y bien alimentado el bebé en estas condiciones que eran más complejas que las que tenemos aquí en nuestro medio ahora mismo y a la vez, por ejemplo, lo que hacía era mantener a la madre infértil, ¿no? Las tomas frecuentes de lactancia hacen que los ovarios estén, digamos, apagados, ¿no? Todo el eje del cerebro de los ovarios está apagadito para que la madre pueda dedicarse a criar a ese bebé y no a tener un siguiente embarazo. ¿Cuándo el bebé empieza el destete a mamar menos? Cuando ya es capaz de caminar a la velocidad de la tribu. Entonces la madre ya no le portea, el bebé empieza a caminar y esto es en torno a los tres años. El bebé, el niño ya de tres años, hace menos tomas, a la madre le regresa la fertilidad, ya se queda embarazada del siguiente y así, ¿no? Entonces es muy bonito porque fijaros cómo todo encaja, ¿no? Por un lado tenemos una protección óptima de ese niño hasta los tres años y por otro lado tenemos una protección de la salud materna y de su fertilidad que no se queda embarazada hasta esos tres años y por tanto hay un espaciado natural de los siguientes bebés. Esto tiene que ver con el método Mela que vamos a mencionar muy sucintamente porque no nos da tiempo de meterlos en todos los métodos naturales. Ya lo hablaremos en otro programa, no pasa nada. Pero el método Mela sí que tiene que ver con, es la menorrea por la lactancia, ¿verdad? Que es la lactancia materna exclusiva en los seis primeros meses, cuéntanos un poquito. Eso es. El método Mela consiste en, realmente no es un método porque no hay que hacer nada, simplemente es observar que ocurren tres cosas. Es que el bebé tenga menos de seis meses, que está haciendo una lactancia materna a demanda sin ninguna interferencia, que no haya biberones ni chupetes, simplemente una lactancia natural y que la madre no haya tenido ninguna regla todavía. Entonces si se dan esos tres supuestos, la madre está infertil en el 98% de los casos y por tanto es un método comparable a cualquier otro método de regulación de la fertilidad y de espaciación de embarazos. ¿Las causas más frecuentes de dolor que os suelen comentar, por qué se producen? Pues mira, lo más habitual es que sea una cuestión de una técnica inadecuada. Técnica en el sentido de que la postura que la madre adopta para hacer el pecho a su bebé no ayuda a que el agarre del bebé, o sea, la forma en la que el bebé está colocando la boquita en el pezón sea adecuada y esto hace que le pueda morder o que le cause daño. Entonces habitualmente la primera intervención que hacemos es retocar esa postura, buscar posturas más cómodas, que el bebé pueda abrir más la boca, hacer un agarre más profundo y por tanto que la madre esté más cómoda y el bebé pueda tomar más leche. Si hay dolor, que comenten con su pediatra o la matrona, normalmente el centro de salud, porque estas dudas son muy frecuentes, no son los primeros que a ustedes pasan y seguramente pues se resuelvan grietas, o sea, causas de dolor, ingurgitaciones, muchas veces probablemente mastitis, que bueno, si allí llega una mastitis, una infección, una inflamación, pues habrá que consultar con su médico, nos ponemos en contacto entre nosotros y ya está. Eso es. Ya para acabar, tú nos comentabas, o sea, decía yo que tienes el Centro Raíces, que aquí está en Madrid, pero que hay múltiples grupos de apoyo en toda España, donde nos podemos refugiar. Si hace falta preguntar alguna duda, la página web es súper completa, hay muchísima información. Me decías www.ihan.es, que es un grupo de apoyo a nivel nacional. Esta es una iniciativa, se llama Iniciativa Hospital Amigo de los Niños, bueno, que estamos y también formo parte, dedicados a la formación de profesionales, ¿vale? Para intentar cambiar y precisamente que una madre vaya a un hospital cualquiera, dar a luz y den un buen apoyo a la lactancia. Entonces, dentro de la página de esta iniciativa, hay un apartado concreto donde está un listado de grupos de apoyo de toda España. Perfecto. Vale, entonces es importante tener esa opción para mirar y yo creo que el apoyo a la lactancia tiene como tres niveles. El nivel básico sería el apoyo madre a madre, que es a través de los grupos, que es para entender todo lo que es normal y disfrutar de tu bebé. El segundo nivel sería el que está disponible en las matronas y las enfermeras de pediatría de los centros de salud, que cada vez están mejor formadas y más formadas y es a las que se debe acudir, pues eso, pues unas grietas, un dolor. Y luego está el tercer nivel, que sería para nosotros, los médicos de la lactancia, pues ya para casos más complicados, pues más titis o cosas que, obstrucciones de repetición, inculgitaciones que no ceden, depresión postparto, estas cosas, pues estamos ahí para un apoyo más médico, digamos. Perfecto. Pues yo creo, Kika, que ha quedado bastante claro dentro de que ojalá apasionemos a una sola, que se anime a, bueno, a retomar la lactancia o continuarla o cuando tenga su bebé, pues, bueno, dejar que su cuerpo también le vaya diciendo, ¿no? También a veces me da pena que alguien ya, incluso antes de quedarse embarazada, ya tenga planificado que ya no va a dar el pecho, que ya no va a dar, déjate, ¿no? Déjate, déjate querer, déjate querer por tu bebé, déjate que tus hormonas te vayan dando información, que pues igual que nos dan de nuestros latidos del corazón cuando tenemos que salir corriendo o de nuestro intestino cuando tenemos hambre, pues cuando estemos delante de nuestro bebé, junto a nuestro bebé, sobre todo muy pegados a nuestro bebé, muy, muy pegados, cogerlo mucho, que además sobreviene también malformaciones en su cabecita y muchas otras cosas, cogerlo mucho, no pasa nada, no se les malquería y posiblemente nuestro propio cuerpo nos vaya diciendo, pues lo que tenemos que ir haciendo, que seguro mucho, es favorecer la lactancia materna en la medida que se pueda, sin obsesiones, sin obsesionarse, pero sabiendo que es lo que está bien, que es lo que está hecho así por nuestro querido Padre de Dios, así que vamos a cerrar ya, normalmente acabamos Kika con una oración de los niños, hoy nos la manda, y me estaba acordando cuando estabas hablando de tu Javier querido, hoy nos la mandan dos niñas, dos hermanas, Covadonga y Rocío, tienen Covadonga cuatro años y Rocío tres, Covadonga era una de esas niñas a la que a sus padres los médicos le animaban a que no naciera, porque tenía muchos problemitas en el embarazo, de hecho fue operada intraútero, y ahora pues nos va a mandar su oración con sus cuatro añitos, con su hermana Rocío, que se la oía ahí de fondo, las oímos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, por todos los sacerdotes y por los curas y por el hermano de Maxi, y por la tía Grace, y por los niños que están malitos. A ver. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores y ahora y en la verdad de nuestra muerte, amén. Pues muchas gracias Covadonga, muchas gracias Rocío y a sus papás por haber sido tan valientes de haber continuado su embarazo, bueno gracias a Dios por estos regalos que nos hace, y pues les recuerdo que tienen varias vías para contactar con nosotros, si nos quieren escribir dudas, que también Kika nos podrá resolver si hace falta, o alguna propuesta del programa, para que tengan vida, todo seguido el correo del programa es paraquetenganvida.es, y también pues como han hecho estos oyentes que nos han escrito hoy, nos han llamado al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010, este programa se queda en el podcast de Radio María, así como en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast, la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es, tienen este y todos los demás programas que pueden reenviar a sus amigos y a las futuras mamás, a las lactantes, que a lo mejor lo puedan oír, si les ayuda en algo, pues bendito sea Dios. Nos volveremos a encontrar, gracias Kika otra vez. Muchísimas gracias. Gracias José Luis por tu ayuda. Gracias a vosotros. Y gracias por supuesto a los oyentes por escucharnos, acompañarnos un lunes más. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en dos semanas. Que Dios les bendiga. Así concluye, para que tengan vida. Con la doctora Alicia Lois.